Ahora te voy a decir porque tengo antecedentes penales Porque no me da la gana de aguantarle ordenes a militares Mañana te voy a dar su mano, tengo estos tres libres, no tengo ningún delito, no conmembo delito en Cuba Ustedes son los delincuentes, ustedes son los que golpean, los que masacran, los que tienen a este fondo así Estuvimos deambulando por la calle toda la noche, tuvimos que apagar los celulares como siempre Porque sabes que nos localizan por los GPS, alquilamos un carro El chofer salió y cuando llegamos ya le digo al chofer Para hoy un momento porque él me estaba indicando que tenía que parar Ya en la esquina, en la esquina estaba el patrullero y el punto de la seguridad del estado Y le digo, oye mi chofer para un momento ahí, no que no puedo parar Y le abro la puerta y le digo, para, que esto es por la libertad del pueblo de Cuba Eso es fracciones de minutos ya, empezamos a gritar, vivan los derechos humanos Libertad para los presos políticos, exigimos amnistía general para los presos Se nos abalanza la seguridad del estado y la policía uniformada Ya hace 33 domingos que estas mismas mujeres son las que nos agreden, las que nos torturan, las que nos violentan En ese momento que nosotros estábamos allí expresándonos por el día de los derechos humanos En la sede de las Damas de Blanco Estaban apresando, hoy 10 mujeres que estaban allí, le estaban dando golpes Entre eso nuestra líder Berta Soler Todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración Sin distinción, vacuna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole Cuba fue sin Natalia en 1948 Esta carta de derechos humanos está obligada a cumplirla Ellos tenían tomado y bajo control 23 Yo en un inicio lo que traté fue de enfocarme en tomar imágenes O sea, de hacer mi trabajo periodístico Pero ya se me abalanza un oficial de la seguridad del estado Y me lleva hacia la reja que está allá atrás Yo veo a la líder de aquelín que ya las tiene acorraladas Le estaban dando golpes Y dos oficiales me están conduciendo y yo voy tranquilo Pero ya cuando me estoy acercando es cuando empiezo yo también Le pido a los derechos humanos Yo soy un reportero que vengo a cubrir mis noticias Y se me están convocando mis derechos Artículo 10 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido Ni preso, ni enterrado No procures darle No te atrevas No te atrevas que te conozco Dame las proclamas No ando a las proclamas Viva los derechos humanos 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 que me dolía mucho al jorobarme el brazo y quererme partir, como decía la policía, y jorobarme, y llevarme, como dice ella, a la obediencia, que me jorobaron por aquí y me dieron unos golpes que todavía tengo dolor en la espalda, dolor y en la columna. La bandera cubana la ponen de parabán, parabán me busque detrás de la... y que no se vieron las cámaras lo que ellos, nosotros estábamos gritando y que me ponían un amortizazado y me tenían tapada la boca. Incluso uno de ellos, que tenía una bandera azul, me dio un piñazo por aquí por la cara y me alaban las esposas. Los calambres que me daban eran horribles. Esas esposas están diseñadas para cuando te las mueves, te aprietan mucho más todavía. Ellos me quieren sacar de ahí rápido para que la prensa no siguiera firmando y entonces, una de esas yo me caigo porque no podía ir a la velocidad, imagínate, posado con la esposa acá atrás, es muy difícil correr. Me caigo boca arriba, me levantan por los pies y otro me tenía cogido por las esposas y me estaba halando. Me llevaron desde la entrada esa hasta los baños de Coppelia. El operativo aparatoso que había y violento, era regido por el gobierno cubano y por la seguridad del Estado. ¡A mi patria! ¡Esta calle de Fidel! ¡Esta calle de Fidel! ¡Esta calle de Fidel! Y en la columna fueron las mal llamadas Marianas, que son de Villas Maristas estas mujeres de brigada especializada para romper huesos. Estaban el oficial Brian, Alejandro, estaba el oficial Luisito. Esto es un síntoma de que el gobierno está desesperado. El oficial Camilo mandó a dos mujeres policías que me atacaran, me viraron el brazo. Una decía que me lo iba a partir. Usaron la técnica que ellos usan en el cuello, que ellas me trataron la manera de callarme. Me dieron unos golpes, me arrastraron. Por solo gritar libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos. Yo sí vi y he notado que la violencia en este caso no se ha mantenido, sino ha ido encrechendo. Ayer ocurrieron más de 100 arrestos. Y muchos de los activistas fueron liberados en el transcurso del día. ¿Ustedes fueron liberadas hoy? Sí, sí. Nosotras fuimos liberadas hoy sobre las seis y media de la tarde, incluso bajo una amenaza que íbamos a ir a prisión los tres. Incluso, ¿cómo fue que te dijo? Te dijo que si hacía una más, se le iba a acabar con la paciencia a Raúl Castro. Yo, verdaderamente, estoy bajo una advertencia bien esclarecida. Jacqueline hasta se rasgó los ojos así. Raúl Castro, ni una más. Si tú sales de esta, ni una más. Dedícate a tu familia, busca la manera de cómo resolver para irte el país, todas esas cosas. Quisiera que nos comentaran, ya que los tres son parte muy activa de la campaña Todos Marchamos, ¿cómo han percibido ustedes este año? Pese a la represión que ha habido, lo vemos con bastante éxito porque estamos seguros de que lo que nosotros exigimos en esta campaña lo vamos a lograr porque, de hecho, lo estamos viendo ya. Tenernos en más de 24 horas, más de 10 horas, esposadas, sin tan siquiera un derecho a tomar un solvo de agua, esos son métodos fascistas. Para mí el logro mayor que hemos tenido este año ha sido la coalición que hemos logrado alrededor del Foro de Derechos y Libertades y el proyecto, la campaña de que Todos Marchamos. Ahora te voy a decir porque tengo antecedentes penales, porque digo lo que pienso en la calle, fiesta o tribunales. Ahora te voy a decir porque tengo antecedentes penales, porque ando por la calle buscando aire y libertades. Gracias. 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 Gracias.